Tarde o temprano las cosas van a reventar Escúcheme y cuando el asunto revienta Cómo terminan los matrimonios cuando hay infidelidad Cómo creen que va a terminar Pero qué dice la Biblia El que comete adulterio es falto de entendimiento Corrompe su alma el que tal hace Y eso está reinando en este siglo de hoy Hermano pastor es que mi esposa parece que es del Antiguo Testamento En cambio ahorita están saliendo las del Nuevo Testamento Dicen los bandidos hermano Cómo así Hermano pastor es que la otra hermana no hombre se viste bien ¿Por qué no viste bien usted a su mujer? Hermano pastor porque es que ella así está gordita ¿Por qué no le da frecha a su mujer? El que comete adulterio es falto de entendimiento Cuando el adulterio la infidelidad se mete en los matrimonios Ni qué hablar de ese asunto hermano La tecnología está bonita Calidad Lamentablemente mucha gente con este Este aparatío llamado teléfono Les ha venido a ser De maldición a sus vidas Gente conociéndose por Facebook Hola Hola responde Loto Viene la pregunta ¿De dónde eres? Viene otra pregunta ¿Eres casado? ¿Tienes hijos? Hay algunos casos que empiezan a omitir Casado yo no Te voy a mandar una foto y vas a ver que no estoy casado Mire hasta dónde llega ¿Ah? Hay algunos casos donde dice Si estoy casado Y sabe que dicen muchas mujeres No me importa que estés casado Mantengamos una relación Y si y llevan relación Por eso escúcheme Hay mucha gente Que tiene contraseñas en su teléfono Y su pareja no lo sabe Ahora escúcheme Hay pareja que dice Eso es mi teléfono ¿Cómo que mi teléfono? La Biblia dice que ya no son dos Si no son ¿Qué? Una Sola Carne Hay gente que no puede dejar Se va para su trabajo Y ya va llegando a su trabajo Y si Mi teléfono Sale loco Y busca ¿Quién va? ¿Dónde vamos? Mi teléfono ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ah? Hay gente que Hasta En el servicio sanitario No dejan su teléfono Si Prestame mi teléfono No tengo saldo Redes Tampoco redes Y si alguna vez Lo da a la mujer Para que lo use La mujer dice No sirve su teléfono Mi amor ¿Por qué? No abre ¿Cómo va a abrir? Si tiene contraseña La infidelidad ¿Ah? La infidelidad Cuando estas cosas Empiezan a darse Es porque algo Está escondiendo Y en el matrimonio Discúlpeme Pero en el matrimonio Algo que debe De permanecer En el matrimonio Es la comunicación Ayúdeme ¿Qué es lo que debe De permanecer? La comunicación Vamos Vamos La comunicación Voy aquí Voy allá Estoy aquí Estoy allá Muy bien Ahorita llego Ahorita salgo Ya salí Del trabajo Etcétera La comunicación ¿Qué están haciendo? ¿Ah? Imagínense que Si ya no hay comunicación En el matrimonio El asunto Va para peor Pero cuando hay comunicación Las cosas son Diferentes ¿Está conmigo? Las cosas son diferentes El hombre está en la casa Pero mire No está conforme En la casa Yo no sé Pero todos los que salimos Porque en el caso personal Salimos mucho Y cuando estamos Ya afuera Dos, tres días Anhelamos estar en la casa Porque está nuestra familia Nuestros hijos Nuestras chicas En ocasiones Mi esposa no me acompaña Anhelamos estar Con nuestra familia Yo no sé Quienes anhelan Siempre estar con la familia Pero hay personas Que cuando están en casa Como león enjaulado Se van para acá Y como león No tengo paso Estar aquí en la casa Y viene la sucursal Y le manda decir Ya estoy aquí En el naranjo Y viene el hombre Ya está ¿Dónde mero? Allá donde el río Donde fueron a ser Los bautizos Los hermanos A que aves Hay un solo árbol Ahí, ahí estoy El hombre El hombre ¿Qué hace? ¿Cómo le hago para salir? Y de repente Mi amor Este Voy a salir ¿A dónde? Se debe Se debe Se debe Se debe Se debe